¿Qué pasó Benji? Ya salieron las pulgas otra vez Ya brotaron las pulguitas Ah, ya me ahogué Él se autoahoga cuando se rasca Porque está muy gordito Fíjense que ya se le había quitado la comezón Pues el buen Dr. Luis nos recetó una pastillita Una nada más, no le di más más que una pastillita Y se le quitó la comezón Le dimos uno que se llama de exametasona Es como un desinflamatorio Y también dijo lo que servía como para las alergias Entonces eso le ayudó bastante Oigan amigos, en este video quiero agradecerles muchísimo Por acompañarme En este viaje maravilloso Que se llama Vida Y por acompañarme No nada más Viendo los videos, sino por estar conmigo Yo sé que aunque ustedes no están físicamente conmigo Siento siempre el apoyo de ustedes Siempre siento el apoyo de los suscriptores Siempre siento que yo no estoy viajando solo No viajé solo con Pandi Viajé con todos ustedes En realidad no viajó solo con ositos Y no viajó con todos ustedes Oigan, vénganse por acá Vénganse Ya se pasaron de la raya otra vez A ver, de regreso A ver, de regreso De regreso De regreso Eso no es de ustedes A ver, ¿de quién es? ¿Quién lo hizo? ¿Ustedes fueron? No, ¿verdad? Espérame tantito amigos Ahorita les sigo diciendo Tengo que cuidar a la manada al mismo tiempo Mientras hago este video Y bueno, quería agradecerles bastante Bastante Por ir conmigo A todas partes Ayer fue un viaje largo Un viaje difícil Un viaje donde Uno se quiebra Gracias por Vente, Benji, Charlie Vénganse por acá Gracias por llorar conmigo Por quebrarse conmigo Por compartir los sentimientos De cuando uno da Los perritos en adopción Es tan difícil Es tan duro Es traumático Y algunos dijeron Sergio, ya cálmate Vas a necesitar un psicólogo El psicólogo No necesito un psicólogo Necesito un psiquiatra Me estoy volviendo loco Por todos los perritos Que hemos dado en adopción Y que te rompe el alma Darlos, amigos Pero hoy Gracias a todos Por acompañarme Gracias a todos Por ser parte de esto Por mandar un mensaje de apoyo Por compartir Por vivir las experiencias Con nosotros Por hacer a la manada Linda, ven para acá Deja al pobre gat Ven para acá Por acá Benji Déjenlo, Benji A ver Ya Benji, quítate de ahí Deja al pobre gatito Gracias por todo, amigos De verdad que Sin el apoyo de ustedes Yo creo que yo ya Me hubiera desmoronado Yo ya no podría Seguir haciendo esto Pero Lea unos mensajes Leí todos los mensajes Todos los mensajes Que hubo de ayer a hoy Y la mayoría 99% de los comentarios Pues apoyaron En lo que estábamos haciendo Y dijeron Sergio, estás haciendo bien No sufras Continúa con la misión Porque es la misión Darlos en adopción Para poder rescatar a más Para poder seguir salvando animalitos Porque si me quedara con todos Pues ya no pudiera ¿Verdad? Y alguno que otro No estuvo de acuerdo En que los separáramos Siguen diciéndome Pero amigos Tienen que comprender No se enojen conmigo Tienen que comprender Que no nos podemos quedar Con todos Que no es por crueldad Que los separamos Sino es por amor Es un acto de amor Darlos en adopción Es un acto de amor Hacia ellos Un acto de dolor Hacia nosotros Porque sufrimos mucho Por la separación Y ellos también sufren Sí sufren un poquito Pero yo estoy seguro Que en unos días Ellos van a estar bien Incluso ayer Ya me mandaron Algunas imágenes de Pandi Jugando con sus hermanitos Me hablé con la señora María Y me dijo Que Osito está mucho mejor Ya está más adaptado Se está adaptando mejor También con su hermanito Su hermanito Márquez Se llama El hermanito de Osito Así que Pues es una misión cumplida Amigos Me siento triste Pero a la vez Me siento tan satisfecho De hacer lo que hacemos Y yo sé Pues es una vida extrema La que estamos llevando Pero es por ellos Es por los que no tienen voz ¿Qué hubiera pasado de ellos? De todos ellos amigos ¿Qué hubiera pasado de Linda Si no la rescatamos? O de Mati O de Charlie O de Benji O de Bellota O de Tilly ¿Qué hubiera sido de ellos? Los hubieran apropiado Los hubieran maltratado Tal vez No existieran en este momento Y la misión Y eso Eso me complementa O sea La misión está cumplida Cuando damos un perrito En adopción Y tienes una nueva familia Y sabemos que las familias Son buenas Sobre todo Sobre todo eso Se hace una investigación Se platica con ellos Se platica con ellos No sé amigos ¿Qué más les puedo decir? Es una misión cumplida Una misión maravillosa Que seguiremos Haciéndola Hasta que el cuerpo aguante Les agradezco Por todo el apoyo Y a los que no apoyan A los que no están de acuerdo Con lo que estamos haciendo Una disculpa No se puede No se puede complacer a todos No podemos quedarnos Con todos los perritos Imposible Imposible Porque hubo varios comentarios Que dicen No yo adopté a cuatro Y mejor no los di en adopción Mejor me los quedé Pues sí Pero son cuatro Nosotros llevábamos Llevábamos más de doscientos ¿Qué hiciéramos con doscientos perritos? Pues llenáramos toda la calle Imagínense aquí Paseando con doscientos perritos O así Pero la mayoría Casi todos los perritos Que nos dimos en adopción Están bien Salvo de algunas excepciones Que sufrieron accidentes O algo así Y pues ya no están con nosotros Pero todos Los que están Están bien Con los Con sus adoptantes Así que Misión cumplida Gracias por todo el apoyo Y yo sé que Todos nos sentimos melancólicos Gracias por llorar conmigo No me da pena Decir que lloré por los animalitos Son mis hijos Y cuando se van Sufres